¿Sabríais decirme qué entidad de la cosmogonía lucraftiana pisó nuestro mundo por primera vez y en qué fecha? ¿O de qué manera, con quién y en qué momento exacto llegó el gran Cthulhu a la Tierra? ¿O cuál ha sido la raza inteligente que más ha influido en la historia de nuestro planeta? ¡Spoiler! No somos nosotros. Damas y caballeros, hagan sus apuestas. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... La cronología de los mitos de Cthulhu hasta el año cero solo para expertos. Advertencias Entenderéis que enumerar todos los hechos acaecidos en el corpus de los mitos es una tarea prácticamente inabordable. Además, solo una pequeñísima porción de ellos está rigurosamente establecida en una fecha en concreto. Es decir, que sabemos que ocurrieron porque fueron mencionados, pero desconocemos cuál pudo ser su origen. Y luego está también la ingente cantidad de variaciones que las vías lúdicas y literarias modernas han introducido dentro de los mitos de Cthulhu. Es por eso que este profundo recorrido estará basado única y exclusivamente en los autores canónicos, cuyas fechas se conocen con relativa claridad. Y como siempre, para dar crédito a lo que voy a exponeros a continuación, os indicaré los relatos donde podréis consultar cada una de las metas históricas que vamos a ver ahora. ¿Preparados? Pues vamos al lío. Empezamos en la primera era geológica de la Tierra, el Adeico, hace 4.500 millones de años, cuando nuestro mundo aún se retorcía como un embrión de fuego y roca. Es en este momento en el que desciende por primera vez desde el vacío cósmico una entidad exterior a poner sus pies, si es que lo tuviera, sobre nuestro planeta. Y con ella vinieron sus fieles seguidores. Os hablo de Chuga, la nube de fuego viviente, el primero de su clase en pisar nuestro planeta, junto a sus servidores, los vampiros de fuego, la marca del amanecer de una era gobernada por entidades de poder inconmensurable. Y es muy interesante este detalle, puesto que difícilmente cabría una opción de seres diferentes que habitaran nuestro mundo en ese estado tan ardientemente primitivo. Un evento que fue documentado en los relatos Los Pilares de Melkart, de Richard L. Eterni y en El Habitante de la Oscuridad, de Auguste d'Erlez. Avanzamos ahora hasta el período paleoarcaico, hace 3.800 millones de años. No mucho después de que la vida comenzara a formarse en los mares primordiales de nuestro planeta. Es entonces cuando se produce la llegada de Sazocua, la ominosa deidad medio batracio, medio murciélago, que casi podría resultar un avatar de la pereza, puesto que fue en ese momento inicial que se arrastró hacia el oscuro abismo de N'Kai, instalándose ahí hasta el mismísimo día de hoy. Sazocua hizo su entrada desde el planeta Cícranos, nuestro actual Saturno, una llegada que quedó documentada en los relatos de El Horror de la Galería, de Link Carter y en El Árbol Familiar de los Dioses, de Clark Aston Smith. Apartaríamos ahora varios centenares de millones de años más para detenernos en el período orosiriense, donde se produjo uno de los mayores episodios magmáticos de la historia de la Tierra. Hace 2.000 millones de años ocurre la llegada de Chaunar Faun, la deidad vampírica hiperdimensional, la cual retomó su paquidérmica forma en nuestro plano de realidad. Este ser cuya capacidad de hibernación desafía todo tipo de comprensión, evolucionó lentamente en nuestro mundo, dando lugar a seres nacidos desde su insaciable y caprichoso apetito, como veremos unos cuantos millares de millones de años más adelante. Una historia que se narra en El Horror de las Colinas, de Frank Belknar Long. Y saltamos ahora otro millar de millones de años más para alcanzar la era neoproterozoica, donde se produjo la disolución de uno de los primeros supercontinentes de nuestro planeta. Porque hace 1.000 millones de años ocurre la llegada de los Antiguos. Desde las estrellas llegaron los Antiguos, poblando la Tierra y estableciendo las bases de la primera civilización que desafiaría al tiempo en nuestro planeta. En el Océano Antártico erigieron su primera ciudad, una maravilla que quedaría más tarde perdida en las profundidades. Entre sus más conocidas creaciones, la más destacable serían los Shoggoths. Aunque existen igualmente teorías que afirman que nosotros mismos podríamos haber sido ideados en ese momento. Y es que hace 900 millones de años, esta raza continuaría su asentamiento durante los próximos 100 millones de años más. A lo largo de los cuales las ciudades de los Antiguos se acabarían extendiendo por todos los océanos de nuestro mundo prehistórico, convirtiéndose en un testamento vivo de piedra de inimaginable antigüedad. Y no sería hasta pasados otros 100 millones de años más que los Antiguos se adaptarían a la vida terrestre. Con el transcurso de los siglos, algunos de los Antiguos comenzaron a explorar los vastos continentes de la Tierra, adaptándose entonces a un entorno terrestre aunque muchos optaron por permanecer en las ciudades sumergidas. Donde ciertamente los Shoggoths demostraron ser algo menos versátiles que en Tierra Firme. Este capítulo de la historia se revela en los relatos de las Montañas de la Locura de Howard Philip Lovecraft y en el Papiro de la Sabiduría Oscura de Lynn Carter y Clark Aston Smith. Y avanzamos ahora en nuestra escala temporal hasta el final del período criogénico, una edad dominada por el movimiento de glaciales de dimensiones colosales. Y es que hace entre 750 y 600 millones de años que ocurre la llegada de los pólipos volantes. Desde los confines más recónditos del espacio, los pólipos volantes arribaron a nuestro mundo trayendo con ellos sus abominables, volátiles y semi-transparentes formas. Y se sabe que también establecieron su presencia en otros planetas de nuestro sistema solar. En la Tierra construyeron imponentes torres de basalto y al intentar expandirse a los océanos se encontraron con la feroz resistencia de los Antiguos, quienes consiguieron derrotarlos en el medio acuático. Podremos saber más de los pólipos volantes en el Papiro de la Sabiduría Oscura, de Lynn Carter y Clark Aston Smith, y en el relato de En la Noche de los Tiempos, de Howard Philip Lockraft. Y nos adelantamos ahora hacia 590 millones de años antes de nuestra era, ya en el período cámbrico, donde la vida tal y como la conocemos hoy comienza a florecer, para ser testigos del primer advenimiento de Galak, el dios de la carne. Si bien descubrimos en la etapa anterior que los pólipos volantes convivieron en relativa armonía con los Antiguos en la superficie de la Tierra durante los 10 millones de años posteriores a su llegada, ocurrió en nuestro mundo un hecho del todo inesperado para ello. Y es que había llegado el momento del primer advenimiento, en el que el dios gestante debía salir de su útero de piedra en el núcleo de la Tierra, abandonando la placenta de roca fundida en la que había madurado. Por desgracia, no existen registros que nos permitan determinar con rigor cuándo Azazoth inseminó la Tierra con el germen de este divino prodigio, por lo que en realidad no podríamos determinar si esta semilla de Azazoth estaría en la Tierra antes de la llegada de Chuga y sus vampiros de fuego. Galak germinó a través de las distintas capas terrestres, ramificándose hacia la superficie en todas las direcciones posibles. Su ascensión dio lugar a desastres naturales de una magnitud única en la historia geológica de nuestro planeta, con centenares de miles de millones de toneladas de piedra y roca empujados hacia la superficie a través de las grietas que el corazón del mundo había abierto en su escalada hacia el exterior. Galak transformó el planeta entero en su emersión hacia la superficie y dejó tras de sí sus excrecencias en forma de unas detestables criaturas vivientes de forma cónica y arbitrarios apéndices que más tarde tendría un papel fundamental en la historia de los mitos. Pero mientras tanto, los pólipos que habían sobrevivido así como los antiguos, lucharon durante decenios contra aquella masa viviente de dimensiones planetarias. Ante el infructuoso resultado de las contiendas, los antiguos abandonaron la superficie y regresaron a su ciudad de submarina, dejando la Tierra abandonada al arbitrio del dios de la carne. El detalle de todo este capítulo lo podéis encontrar en mi primera novela publicada, Bajo Nuestros Pies. Más adelante, hace 450 millones de años, en el periodo silúrico donde los océanos ocuparon de nuevo la práctica totalidad de la Tierra, los antiguos, desde sus bastiones debajo del mar y en su incesante apetito de experimentación, permitieron que algunas de sus creaciones evolucionaran libremente, lo que condujo a la aparición de los primeros seres vertebrados, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de la vida de la Tierra. Un evento que en igual forma se describe las montañas de la locura de Howard Philip Lockcraft. Un poco más cerca de nosotros, hace 400 millones de años, en el periodo devónico, se produce la llegada de otra de las especies más populares de todos los mitos de Cthulhu, la gran raza de Jith. Una que tuvo un papel geológico vital, ya que permitió retornar a la Tierra a un estado en el que podría seguir evolucionando. Y es que, mientras que los antiguos continuaban su vida en la ciudad de Submarina, la superficie y una considerable parte del océano, todo sea dicho de paso, seguía ocupada por la mole cárnica emergida Galak y sus repulsivas excrecencias, así como por los pocos pólipos volantes que aún resistían la invasión. Sin embargo, huyendo de un destino ineludible, las mentes etéreas y atemporales de la gran raza de Jith llegaron entonces a la Tierra ocupando los cuerpos de esas detestables criaturas cónicas engendradas por el dios de la carne. Y lucharon en primera instancia contra los pólipos volantes que quedaban, dado que resultaban un enemigo del todo conocido para ello. Así que, tras su victoria, construyeron y establecieron como bastión la imponente ciudad de Nakotus. Y todavía en el mismo periodo, un millar de años después, se produjo la involución de Galak. Porque sólo mil años necesitó la gran raza de Jith, poseyendo aquellos detestables conos de carne para reconstruir toda su tecnología de centenares de miles de años de evolución. Y usarla para someter a Galak a una inexorable involución de su naturaleza que lo devolvió al núcleo de la Tierra de donde una vez brotara, trasladándolo de nuevo a su estado embrionario inicial. Y así lo hicieron, porque sabían que no podrían aniquilar a una semilla de Azazoz sin poner en riesgo todo el planeta. Los que ya hayáis leído mi primera novela Bajo Nuestros Pies, ya sabéis que nosotros no llegaríamos a actuar de una manera tan conservadora. La llegada y conflicto de la gran raza de Jith son especialmente detallados en el Papiru de la Sabiduría Oscura de Link Carter y Clark Aston Smith en la Noche de los Tiempos de Howard Philip Lockhart y en Bajo Nuestros Pies de un servidor, Francisco Javier Olmedo. Y continuando en el periodo devónico, hace 370 millones de años, se produce la creación de los Mirinigri. Porque es ahora, 1630 millones de años después. Que Chaunar Faun abandona su letargo y ante la ausencia de servidores que pudieran satisfacer su sangriento apetito, crea a los Mirinigri a partir de los anfibios primitivos que resistieron a toda la clase de cataclismos anteriores, dando lugar a una nueva forma de vida dedicada exclusivamente a su servicio. Este hecho se encuentra registrado en El Horror de las Colinas de Frank Belknar Long. Y mis queridos hermanos, llega ahora uno de los momentos más importantes de toda la cronología de los mitos de Cthulhu. Hace 350 millones de años, recién iniciado el periodo carbonífero donde todos los bosques de la Tierra quedaron sepultados en una nueva etapa de extinción masiva que dio lugar al petróleo que consumimos hoy en día y que envenena nuestro mundo. Y es que en ese momento se produce la esperada llegada de los Soceanos. Espera, ¿qué? Efectivamente, los alienígenas oriundos de los planetas de la estrella de Shoth, que bien podría ser la estrella que nosotros conocemos como Sirio. Os hablo de Cthulhu y su séquito de semillas estelares. Los recién llegados hicieron del continente de mucho dominio, desencadenando una guerra contra los antiguos que todavía permanecían en nuestro planeta, que no se los quita uno de encima ni con agua hirviendo. Una guerra que concluyó con una paz que duraría alrededor de 50 millones de años. Fue en ese momento cuando se construyó la magnánima ciudad de Rellier, que por ese entonces se hallaba en la superficie. La crónica de este periodo está contenida en el relato El horror en la galería de Lynn Carter, El papiro de la sabiduría oscura de Lynn Carter y Clark Gaston Smith, En las montañas de la locura de Howard Philip Lovecraft y en la transición de Titus Crowe de Brian Lumley. Y todavía en el carbonífero, hace 320 millones de años, se produce la llegada de Jig. El dios serpiente llega a la Tierra desde el planeta Zandanua, donde aún vive uno de sus hermanos. Se dice que esta deidad fue la responsable de la creación de los reptiles y de los insectos. Dicho quedó esto en el relato La maldición de Jig, una colaboración entre Howard Philip Lovecraft y Thealia Vision. Y ya en los límites del carbonífero, acariciando el inicio del período pérmico hace 300 millones de años, se produce una guerra de los dioses primigenios. Momento en el que sucede un segundo cataclismo, posiblemente ligado a dicho enfrentamiento, que azotó la Tierra sumergiendo Rillier y atrapando a Cazulu y a sus semillas estelares en las profundidades del océano pacífico. Y hay registros que apuntan a que sería en este momento cuando Chuga y sus vampiros de fuego abandonaron nuestro planeta, puesto que se habían ido resguardando en capas cada vez más profundas de la Tierra a medida que nuestro planeta se enfriaba. La historia sugiere que este cataclismo fue un punto de inflexión en la lucha cósmica, documentado en Las montañas de la locura de Howard Philip Lovecraft y en El habitante de la oscuridad de August Derleth. Hace 275 millones de años, ya en el Período Pérmico se produce la aparición de los Hombres Serpiente. Y es que una rama de la serpiente había evolucionado hacia un ser inteligente y antropomorfo denominado los Hombres Serpiente, adoradores de Yi y constructores de la imponente ciudad subterránea de Yoth, mucho más abajo de otra ciudad mítica subterránea como es la ciudad de Kanyan. Estos mismos Hombres Serpiente terminarían apresando a la deidad a la que veneraban allí, en el Pozo de N'Goth, dentro de las propias cavernas de Yoth. Este irreverente episodio nos fue revelado en el relato de El Túmulo, una colaboración de Lovecraft y Zealia Bishop. Entramos de lleno ahora en el Período Triásico, dominio de los dinosaurios, hace 250 millones de años, para ser testigos de la rebelión de los Shoggoths. Porque después de millones de años de servidumbre, los Shoggoths, una de las primeras creaciones de los antiguos se rebelaron contra sus amos acuáticos. Este levantamiento provocó grandes disturbios en la ciudad de Submarina, desatando una cruenta guerra que finalmente resultó en la sumisión definitiva de los Shoggoths, un evento crucial que se documenta también en las Montañas de la Locura, de Howard Philip Lovecraft. Y fue a mitad del Período Jurásico, hace 160 millones de años, que se produce la llegada de otra de las razas más populares de los mitos de Cthulhu, los Migo, una raza extraterrestre poseedora de una temible tecnología que invade la Tierra desde su puesto de avanzada en el planeta Yugoz, en busca de minerales únicos que no pueden encontrar en otros lugares. Los enfrentamientos subsiguientes con los antiguos, de nuevo, marcaron el inicio de su dominio solo en el norte del planeta, y también el comienzo del culto al siniestro dios Gata Nozoa, en el continente de Mu. La historia de estos invasores y sus conflictos se detalla en los relatos de El que susurra en la oscuridad de Howard Fair y Bloodcraft, Reliquia de un mundo olvidado, una colaboración de Lovecraft y Hassel Hell, y de nuevo, en las montañas de la locura del Gran Maestro. Casi ya en el periodo Cretácico, durante los últimos coletazos del Jurásico, hace 150 millones de años, sucede la llegada de los Yekubianos, una también avanzadísima forma de vida extraterrestre que aterriza en nuestro planeta en una nave en forma de cubo, amenazando con iniciar una nueva invasión. Sin embargo, la gran raza de Yid en este caso, que todavía se hallaba en la Tierra, rápida en su comprensión de la amenaza que se avecinaba, termina frustrando el intento antes incluso de que llegue a cometerse. Este evento es explorado en el Desafío del Más Allá, una colaboración de varios autores incluido Howard Philip Lovecraft, que destaca la constante lucha por el poder y la supervivencia en el cosmos. Hace 100 millones de años, ya en el Querétacico, es cuando se produce el apogeo definitivo de la civilización de los antiguos, que si comprobáis la fecha recorrida hasta ahora, empezaría a entender por qué podríamos considerar a los antiguos la raza más influyente de todos los mitos de Cazulu. Y es que los antiguos alcanzan su mayor expansión territorial y cultural en este periodo, sembrando toda la Tierra con sus vastas ciudades. Sin embargo, este también marca el inicio de su decadencia, un lento declive que los llevaría a refugiarse en las regiones más australes del mundo, lejos de las emergentes, nuevas potencias que iremos viendo a continuación. Algunos, ya sabéis, y lo comprobaremos más adelante en esta misma cronología, que toda su civilización quedó relegada a una única ciudad. Este apogeo y caída se narra igualmente en el relato En las montañas de la locura del Gran Maestro. Entramos ya en la era cenozoica, hace 50 millones de años, cuando otro cataclismo sacude la Tierra, uno que permite liberar a los pocos pólipos volantes que aún quedaban en nuestro mundo en las prisiones subterráneas en las que la gran raza de Jiz los había encerrado centenares de millones de años atrás. Esto permitió a los pólipos levantarse contra sus captores, los cuales, al igual que ocurriría con los antiguos, ya se encontraban en pleno declive. Por tanto, los jizianos, conscientes de su inferioridad, optan por deshacerse de sus cónicos receptáculos vivientes y abandonar para siempre nuestro mundo, desplazando sus conciencias hacia un futuro distante. Este tumultuoso periodo se describe en En las montañas de la locura y En la noche de los tiempos, ambos de Howard Philip Lovecraft, y en mi primera novela, En bajo nuestros pies. Nos seguimos acercando hacia nuestra época deteniéndonos a los 5 millones de años antes de nuestra era, donde se produce la caída de Yoth. Porque Yoth, el centro de la civilización del pueblo de los hombres serpientes del que antes hablamos, cae tras la ira de Yig, la deidad a la que veneraban y a la que encerraron, la cual logra escapar de su prisión. Varios centenares de millones de años después, algunos de sus habitantes logran huir y formar una nueva civilización en Hiperbúrea, mientras que otros son condenados a degenerar su naturaleza hasta la perdición. Este cambio catastrófico en la civilización yózica se documenta en la venganza de Yig, de Link Carter y en el túmulo de Howard Philip Lockcraft y Hassel Hell. Más adelante, descubrimos que hace 3 millones de años se produce la ascensión de los Boormis, unos seres bestiales creados por los habitantes de la ciudad de Kanyan, que obtienen su libertad estableciendo una civilización primitiva que adora a Sazocua, el dios vampiro. Esta nueva comunidad desafía a otras razas subhumana del continente de Hiperbúrea. Su lucha por la supervivencia y su culto blasfemo se detallan en el pergamino de Morlock de Link Carter y Clark Aston Smith y en el rastro de Sazocua de Keith Herbert. Un millón de años después, para tristeza del mundo, nos volvemos testigos del declive definitivo de los antiguos. Porque la civilización de los antiguos, que ya os adelanté que se hallaba en franca decadencia, se ve reducida a una única ciudad terrestre ubicada en la Antártida, conocida como Corona Mundi, y con ninguna presencia oceánica. Para nuestra suerte y desgracia, las ruinas de esta ciudad de la locura serían descubiertas en el 1931 por la expedición Pavody. Este declive señala el final para esa raza que dominaría nuestro mundo durante tantísimo tiempo. Porque en términos geológicos, como antes os adelanté, podríamos asegurar que los antiguos serían la raza predominante de los mitos de Cthulhu en la Tierra. Este último y sombrío periodo también estaría capturado en el relato en las montañas de la locura de Howard Field y Lovecraft, evidenciando cómo incluso las más grandes civilizaciones quedan siempre sujetas a su propia perdición. Poco después, hace 1,7 millones de años, acontece el declive de una de aquellas civilizaciones recientes de las que antes hablamos, los Bohormis. Porque la aparición de Izaqua, el Caminante del Viento, en el norte marca el inicio del declive de esta raza en Hiperbórea, cuya ascensión vimos casi un millón y medio de años atrás. La historia de este declive se narra en el rastro de Safocua de Keith Herbert. Alrededor de los 850.000 años antes de Cristo da comienzo una de las más duras eras glaciales de nuestro mundo y fue a causa de la liberación de Afum-Zah, el fuego helado desde su sepultura en el polo norte y la agilidad e influencia combinada de este ser Conizacua. Este cambio climático catastrófico afecta a una multitud de culturas hasta el punto de llevarla a su extinción. Por ejemplo, a los Bohormis y a los humanos del reino de Zovna y Lomar. Y a Coronamundi, el último reducto de los antiguos, el fin definitivo de esta magnífica especie. Este periodo de transformación y colapso se explora en el Acólito de la Llama de Link Carter, en Polaris de Howard Philip Lockcraft, en Zongor y el Mago de Lemuria de Link Carter, en el Rastro de Sazocua de Keith Herbert y en las Montañas de la Locura de Howard Philip Lockcraft. Y es más tarde, hace 500.000 años, que aparecen los primeros humanos contemporáneos. Tras la extinción de las civilizaciones anteriores y después del fin de la Glaciación, surge una nueva raza de hombres en Lemuria que marcaría el nacimiento de la humanidad tal y como la conocemos. La historia de estos primeros humanos y sus conflictos con fuerza antigua se narra en Zongor y el Mago de Lemuria de Link Carter y en el Morador de las Tinieblas de Howard Philip Lockcraft. Y de nuevo, hace 400.000 años esta vez, se produce la caída de Lemuria desde su grandeza de 100.000 años atrás. Porque una nueva serie de erupciones cataclísmicas destruyen este antiguo continente dejando sólo las islas que más tarde serían conocidas en la Edad Iburia. Los supervivientes de aquella desaparecida Lemuria serán los fundadores del primer imperio de la Atlántida marcando el inicio de otra era legendaria. Este trágico destino de Lemuria y el surgimiento de la Atlántida se exploran en los relatos Poseidonis de Clark Aston Smith y Zongor y el Mago de Lemuria y Zongor y la lucha contra los piratas de Taracus ambos de Link Carter. En consecuencia, 200.000 años después se produce el apogeo del continente de Mu. porque la tierra de Mu se convierte en el escenario de una nueva comunidad humana que erige su civilización sobre las antiguas ruinas de las ciudades construidas por las semillas estelares en las que eones pasados reinara Cthulhu y basan su religión en la adoración a dichas entidades tentaculares al margen de la veneración de otras deidades oscuras menos relevantes. Este apogeo de Mu se narra en Más Allá de las Eras de Link Carter y en Reliquia de un Mundo Olvidado de Howard Philip Lovecraft y Hasel Hell. Y concretamente ahora en el 173.148 a.C. se produce la ascensión de Gatanozoa. En el todavía burbujeante continente de Mu es ahora Gatanozoa señor del volcán el dios que emerge como la entidad dominante de la región cambiando todos los cultos religiosos hacia él y relegando el resto de adoradores a grupúsculos que son activamente perseguidos. Un momento de cambio significativo de creencia y poder que se detalla en el relato Reliquia de un Mundo Olvidado de Howard Philip Lovecraft y Hasel Hell. Y como final del nuevo ciclo en el 161.844 a.C. sucede la caída de Mu y es que la adoración dominante a Gatanozoa en el continente de Mu provoca que un sacerdote llamado Zanzu trate de liberar a otra deidad que lo combatiera. En este caso a Izoza el horror del abismo. Un intento fallido que resulta en un cataclismo que hunde a Mu bajo el mar sellando el destino de una civilización que fuera magnífica en otros tiempos. Este cataclismo y sus consecuencias se documenta en el relato El habitante de la tumba de Link Carter en La Cosa del Foso también de Link Carter y en Reliquia de un Mundo Olvidado de Lovecraft y Hasel Hell. Y aproximadamente a los 24.000 a.C. se hacen patentes los últimos días de la antigua Atlántida porque durante esta época el segundo imperio de la Atlántida que había sido un reino de absoluto esplendor y se había expandido ampliamente a causa de corrupción interna se termina convirtiendo en un caldero de magia negra y adoración a dioses malignos precipitando su destrucción y el hundimiento de gran parte de la Atlántida bajo las olas. La narración de estos tiempos se encuentra en la estrella negra de Link Carter toda una oda a la decadencia inevitable que sigue la corrupción espiritual y moral. Cuatro milenios después aproximadamente en torno a los 20.000 a.C. nace un nuevo centro de la civilización humana en el recién nacido continente Turio emergido de los anteriores cataclismos. En este periodo el continente Turio se vuelve el escenario principal de la humanidad consolidándose como un complejo tapiz político y social entretejido por muy diferentes culturas y creencias religiosas que se disputan el poder. Es en esta época cuando aparece la figura heroica del rey Kul cuyas hazañas son relatadas en la Edad Iboria y el Reino de la Sombra ambas de Robert E. Howard porque cerca del 18.000 a.C. es cuando se da inicio la Edad Iboria debido a que un nuevo desastre cataclismico transforma el mundo conocido hundiendo Lemuria devastando lo poco que quedaba de la Atlántida y dejando de nuevo solo un número de islas dispersas que cambiarían para siempre el paisaje Turio. La Edad Iboria se inicia entre las ruinas de estas grandes civilizaciones marcando una nueva era en la que la humanidad debe empezar de nuevo desde las cenizas de su grandeza pasada. Todo esto se deduce del relato homónimo La Edad Iboria de Robert E. Howard. Cinco siglos después hace 17.500 años los Jojgor llegan a la Tierra. Los Jojgor unas poderosas criaturas inmateriales compuestas por un tipo desconocido de energía psíquica pero que se manifiestan en ocasiones con enormes cuerpos reptilianos. Estos seres llegan a la Tierra desde la galaxia de Andrómeda y se asientan en los escasos restos del continente de Mu el cual dominan utilizando esclavos humanos para cumplir sus designios a los que maltrataban con torturas terribles. Así quedó recogido en el relato El regreso de los Jojgor de Colin Wilson y en torno al 17.000 a.C. llega Bokru el gran lagarto de agua y sus siervos los Zuhum Ha los cuales llegan con él a la Tierra estableciéndose en dos ciudades principales una de ellas destruida por la gente de Sarnaz circunstancias que se relatan en los cuentos Bajo los Páramos de Brian Lumley y en La Maldición que Cayó sobre Sarnaz de Howard Philip Lovecraft y en esta edad histórica conectaríamos con el universo creado por Robert E. Howard en torno a las figuras del Rey Kul de Bran McMorn de Conan el Cimerio y muchos otros y que se ramificaría hasta el infinito hasta el punto de resultar debatible si pertenecerían o no a los mitos de Cthulhu Por eso mismo no nos vamos a detener en esta franja que más podría estar relacionada con el subgénero de espada y brujería que con el horror cósmico Así que saltamos directamente hasta el 9550 antes de Cristo donde se produce un nuevo desastre que marca el fin de la Era Ivoria borrando del mapa gran parte de lo que quedaba de las civilizaciones antiguas y llevando al mundo a una era de oscuridad y olvido que duraría varios miles de años Este evento catastrófico recordado en mitos como un gran diluvio es una representación de la recurrente destrucción y renacimiento que caracteriza a los mitos de Cthulhu Este evento devastador y los albores de las nuevas civilizaciones que surgen tras él se presentan en relatos como La Edad Iboria de Robert Howard y La Maldición que Cayó sobre Sarnath de Howard Philip Lovecraft y nos adentramos ahora en una etapa igualmente conocida y temida por el público aproximadamente en el 2613 a.C. El reinado de Nefren K. En la Tercera Dinestía Egipcia surge un faraón cuyo reinado se adivinaría marcado por el terror y el misterio Nefren K. Este gobernante también conocido como el faraón negro revivió el culto a ciertas deidades antiguas malignas entre las que se encontraba él mismo Nayarlathotep su adoración llevó a la construcción de un templo en el que se custodiaría uno de los artefactos más poderosos y animáticos de todos los mitos de Cthulhu El trapezoedro resplandeciente Este periodo de postergación fue explorado en los relatos de El morador de las tinieblas de Howard Félix Lovecraft y El gusano de Urakhu de Richard L. Eterni y algunos siglos después en el 2200 a.C. sucede el reinado de Nitocris porque la sexta dinastía egipcia padeció el ascenso de la faraona Nitocris la reina necrófaga cuyo reinado estaría igualmente marcado por la oscuridad porque Nitocris revivió el culto a Naira Lazotet y a través de actos innominables entre los que se encontraban la profanación y saqueo de criptas antiguas terminó llevando a Egipto a un periodo de declive que fue conocido en la historia como el primer periodo intermedio De todo esto podemos conocer más en el relato Bajo las pirámides una colaboración de Howard Félix Lovecraft y Harry Houdini y en el espejo de Nitocris de Brian Lumley Casi mil años más tarde en el 1650 a.C. los Ixos descendientes de los primeros estigios llegan a Egipto y derrotan sin piedad a la decimoquinta dinastía faraónica egipcia fue así que el primer faraón Ixos introdujo la adoración a Sudemel el gran excavador una práctica adquirida de milenaria irreprobable influencia del Medio Oriente una era de cambio que duró varios siglos y que se explora en el relato El gusano de Urakhu de Richard L. Tierney y aproximadamente en el año 1290 a.C. esto se produce la llegada de los Zhar una enigmática raza extraterrestre que lleva a cabo un plan especialmente arriesgado en la tierra liberar a Ioxozoz de su antiguo confinamiento en el monte Sinaí y aquí vemos uno de esos múltiples casos que encontramos dentro de los mitos de Cthulhu y que es consecuencia de proporcionar total libertad a los autores canónicos para actuar según su entendimiento y es que esto produce incoherencia tanto en origen como en naturaleza como sería el caso que nos ocupa de todos y cada uno de los elementos que componen la cosmogonía locraftiana tenemos un clarísimo ejemplo aquí en el que una entidad omnisciente dueña del tiempo y el espacio al margen de cualquier restricción dimensional y prácticamente a la misma altura de Azazoz acaba encerrada debajo de un monte en un planeta tan insignificante como en la tierra y finalmente estos enigmáticos seres extraterrestres logran su cometido liberando a Ioxozoz el cual regresa triunfante a su hogar extradimensional y seguro que regresará contento ¿qué pensáis vosotros a este respecto? a mí me escuece como si me hubieran metido un litro de tabasco por el asterisco así lo trata el relato Los vientos de Zar de Richard L. Tyrne y a las puertas de nuestra era en torno a los 80 años antes de Cristo se produce el nuevo despertar de Chagunar Faun porque esta entidad vampírica decide abandonar de nuevo su hibernación para buscar refugio en la remota meseta de Chang debido a que los romanos en su expansión cerca de España tropezaron con el refugio de esta paquidérmica deidad en los Pirineos con devastadoras consecuencias para la región romana todo se ha dicho de paso tenéis todos los detalles de este caso en el horror de las colinas de Frank Belknac Lund y a partir de aquí surgiría una nueva cronología especialmente densa una que haré todo lo posible por desarrollar si me demostráis que os interesa machacando el botón de like o suscribiéndose a este canal y si lo habéis demostrado lo suficiente lo pondré aquí mismo mientras tanto podéis echar un vistazo a esta recomendación en la cárcel de la Sociedad y al final y no lo conseguir xth laiciene de la Ciudad y al final la Ciudad